¿Está bien? ¡Ahhh! ¡Bee! ¡Ahhh! ¡Bee! ¡Ahhh! ¡Aplausos, aplausos! Bien enojado, ¿no? Ya con rabia Ok, sí, con rabia ¿Preparado? Cuando quieras ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! Muy dramático, ¿no? Un poco enfermo del estómago, tal vez Pero bueno ¿Y Arturo? ¿Listo? Cuando quieras Un poco de música ¡Ahhh! Sí, sí, pero Pero que te oigan Esa parecía la onda de la silla de Mastro Roche Sí, es una cosa tremenda A ver ahora que te escuchen ¿No? Ok Listo ¡Ja! ¡Me! ¡Ja! ¡Me! ¡Ja! 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 Estilo como ametralladora, ¿no? ¡Ja! 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 ¡Ja Número 2 Viene su familia, claro Arturo Entonces, ¿está entre ellos dos? ¿O ya está? ¿Otra vez el 1? El 2 Pues es el 2, definitivamente Pues muy bien, entonces aquí está la polera ¿Qué dicen aquí? Muchas felicidades Firmada por Mario Castañeda Y muchas gracias, de cualquier modo Ahora saca su bolsa de jean Que ya hay unos pantalones Y este, ya vamos a pasar a la Premiación, ¿no? Por supuesto Pero, perdón Claro, claro que sí Por favor ¡Kohan Krillin! ¡Judad o expresar! ¡Ame! ¡Ame! ¡Aaah! ¡Gracias! Muchas gracias Se miró la tarde el té, cabrón